¡Esto es Dippy TV! ¡Dele Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la noche de museos virtual del mes de mayo. Les saluda Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. En esta ocasión, tenemos preparado para ustedes una noche increíble con un documental de la Facultad de Ciencias de la UNAM y mucha música. Así que, ¡no se diga más! Vamos a ver el video documental titulado Cuevas Karst y su importancia segunda parte a cargo de la Facultad de Ciencias. Vamos a disfrutar y conocer estas cuevas. Así que, ¡corre video! En el capítulo anterior, vimos la importancia que tienen las cuevas. Ahora, veremos la importancia que tienen un buen entrenamiento para poder entrar a ellas, ya que para hacer estudios o exploraciones más allá de lo que conocemos, debemos de contar con un buen entrenamiento para evitar accidentes, ya que el buceo en cuevas es uno de los deportes más peligrosos que hay en el mundo. Ahora continuamos con Cuevas 2. Mi nombre soy Linca Cortés, soy bióloga de la UNAM. Actualmente me encuentro estudiando la maestría de Ciencias Marinas y Costeras en la Universidad de Quintana Roo, en la unidad de Cozumel, y también soy guía turístico de caverna y de cueva en Quintana Roo. Como instructor y como guía de buceo, la premisa es que todo tiene que tener la garantía de salvaguardar la integridad de las personas. Entonces, como bien esta actividad es una actividad extrema en toda la extensión, pues siempre tenemos que ver que las personas estén capacitadas o que tengan lo mínimo requerido para poder meterse a estos lugares. En cuanto a los estudios que se hacen dentro de estos lugares, pues nosotros tenemos que, primero que nada, saber que dentro de estos lugares, las interacciones que existen biológicas son altamente especializadas. Eso es por un lado. La segunda es que, bueno, la fauna que habita estos lugares, porque mucha gente piensa que pues dentro de estos lugares no hay fauna. Son pequeños crustáceos en su mayoría. Nosotros aquí en México tenemos una diversidad muy grande para el sitio de crustáceos. Y también contamos con dos especies de peces. Entonces, esta diversidad de organismos hace que estos sitios sean de gran valorización para los proyectos de investigación y para los investigadores. Entonces, bueno, los investigadores, ¿qué quieren saber acerca de estos lugares? Bueno, muchos están con las interrogantes acerca de las interacciones biológicas que existen dentro para saber cómo es que los organismos se distribuyen o cómo es que los organismos se alimentan o cómo se reproducen, ya que, bueno, dentro de las cuevas, pues obviamente todo cambia a lo que conocemos en la superficie debido a que no hay una presencia estable de luz y no hay una actividad primaria como la conocemos en la superficie, que, bueno, aquí en la superficie la conocemos como la fotoníntesis. Al ser estos lugares un gran reservorio de agua, pues también queremos saber cuál es la calidad de agua y qué es o cómo es o qué tanto es el impacto que nosotros hacemos como humanos o un impacto antropogénico que va a alterar el agua que consumimos o que va a alterar también las interacciones biológicas de los organismos. También esa es otra incógnita que tienen los investigadores acerca de qué es lo que contribuye para que los endemismos ocurran, cuáles son los factores ambientales o biológicos que hacen que exista un endemismo o que exista un tipo de adaptación a este medio. Entonces nosotros conocemos a los organismos que están viviendo en este medio específicamente acuático como estigobios y esto quiere decir que son organismos altamente especializados y que no cuentan con las interacciones como las conocemos y han incluso modificado tanto la parte de cómo se ven del fenotipo que incluso se pueden observar que son de tamaños muy pequeños, los organismos totalmente albinos o blancos e incluso muchos si no es que en su totalidad pues tienen una reducción en los ojos. Entonces bueno, eso quiere decir que están altamente especializados a la vida en la cueva. Estos organismos están muy bien especializados para la vida en la cueva. Ahora después de la colecta, los investigadores los estudiarán en el laboratorio. Pero esta ya será otra historia. ¡Uy! ¡Me siguen sorprendiendo las cuevas submarinas! ¡He quedado impactado! Gracias Facultad de Ciencias por compartir tanto conocimiento. Ahora es momento de escuchar un poco de música. Esta pieza se titula Neptuno a cargo del guitarrista y compositor Francisco Drilo Lozano. ¡Vamos a escucharla! Hola, buenas noches. Yo soy Drilo, soy un músico y compositor de la Ciudad de México. Le agradezco mucho al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental el que me dé este espacio para compartir uno de mis videos con ustedes. El video que les voy a mostrar es parte de un álbum que tengo que se llama Sistema Solaris. En ese álbum pude combinar dos cosas que me gustan mucho. La astronomía y la mitología. Porque para ese álbum las composiciones están inspiradas en diferentes partes del Sistema Solar. Sobre todo en los planetas y en los dioses grecoromanos que le dieron nombre a dichos planetas. Les platico que en el 2020 ya hice una colaboración así con el museo. En aquel entonces me pidieron que hiciera un video con una explicación sobre el planeta Venus y también un video musical para mi composición de Sistema Solaris justamente para Venus. Pero en esta ocasión le toca a Neptuno. Neptuno, como quizás sepan, es el octavo planeta de nuestro Sistema Solar. Es 17 veces más grande que la Tierra. Y así como nosotros tenemos una luna, Neptuno tiene 16 lunas o satélites naturales. Todos ellos están nombrados por seres mitológicos que tienen que ver con el agua, como Tritón o Nereida. Urano y Neptuno son los únicos dos planetas que no se pueden ver a simple vista. Se requiere de un telescopio. Por lo tanto, Urano y Neptuno fueron descubiertos hasta que existió dicho aparato. Cuando vieron a Neptuno, notaron que tenía un color azul muy particular que les recordó el agua. Por lo tanto, dijeron que ese se llame Neptuno. Sin embargo, el color azul del planeta no es por el agua, sino por un gas que se llama metano. En cuanto a la parte mitológica, los antiguos griegos tenían un dios que se llamaba Poseidón. Ese mismo dios, después para los romanos, se llamó Neptuno. Neptuno era el dios encargado de todos los mares y los océanos. Por lo mismo, para el video de mi canción Neptuno, quise que todo pareciera como que estaba ocurriendo abajo del agua. Y usé diferentes técnicas y efectos para lograr esto. Y me inventé ahí unos personajes para que aparecieran en el video, que no son Neptuno como tal, sino que ahí me inspiré en la mitológica isla Atlantis, que supone que era una isla que existía, que se hundió. Entonces, parte de la mitología dice que al hundirse, pues la gente que vivía ahí se ahogó. Sin embargo, otras creaciones de ficción hablan de que todas estas personas se adaptan para vivir bajo el agua. Que a algunos les salen branquias aquí, como las que tienen los peces para poder respirar bajo el agua. Si quieren escuchar completo mi álbum Sistema Solaris, está disponible en varias plataformas. Entonces, ojalá lo quieran escuchar. Y ya sin más, vamos ahora con mi video para Neptuno. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ... Sumergirte en mi mente, sumergirte en mar adentro, buscar es encontrar, las burbujas y el conocimiento. Aguas verdes me rodean, expandiendo mi materia. Y mis brazos en corales tracios, va Neptuno por sus palacios. Azul como un sueño, natural está a través de ti. Busca respuestas en profundidad, en el agua todo vuela lento. Aguas verdes me rodean, van expandiendo mi materia. Y mis brazos en corales tracios, va Neptuno por sus palacios. Callado como un trance, entre mantarrayas y tiburones. El océano me ve descansar, nadando en mis emociones. Aguas verdes me rodean, van expandiendo mi materia. Y mis brazos en corales tracios, va Neptuno por sus palacios. Y mis brazos en corales tracios, va a ser más grande. Un nuevo aumento, y cúcero como un tracios tracios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, Drilo, por compartir tu música con nosotros! ¡Por cierto, no se pierdan la oportunidad de escuchar a Drilo en vivo en nuestra próxima Noche de Museos Presencial del mes de junio! ¡Estén atentos a nuestras redes para más detalles! ¡Ahora es momento de la participación del grupo Ethos Folk Music con el popurrí de los temas Señora, Señora y Mamá! ¡Para unirnos a la celebración del Día de las Madres! ¡Vamos a escucharlos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!